a la edición es el ar de acción 10 les saludamos con mucho gusto maribel montenegro richly montenegro y daniela ovando estrella muy buenas noches buenas noches muchachas amigos televidentes maribel montenegro da inicio de inmediato con nuestras noticias senadores estadounidenses presentan la introducción de una nueva legislación bipartidista que según legisladores busca alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los eeuu para impulsar las elecciones democráticas en nicaragua tenemos todos los detalles en el siguiente reporte un grupo de senadores estadounidenses entre ellos bon menéndez presidente del comité de relaciones exteriores del senado llegaron este jueves para la introducción de una nueva legislación bipartidista con la que según los senadores se busca alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los eeuu incluidas las sanciones específicas para impulsar las elecciones democráticas en nicaragua el próximo mes de noviembre dicha ley fue presentada bajo el nombre de reforzamiento de la adherencia de nicaragua a las condiciones para la reforma electoral renacer y en la misma también se indica que el gobierno de eeuu junto a canadá y la unión europea aumenten la coordinación de sanciones y que se refuerza los informes de inteligencia sobre las actividades llevadas por rusia y nicaragua según informaron los senadores novembro nicaragua will hold presidential elections in recent months the ortega government and its accomplices have passed a series of laws aimed at criminalizing political activity in the country and undermining prospects for a free fair and transparent election furthermore continuous attacks against independent media outlets in the country and a wave of human rights abuses in the interior of the country show a regime intent on intimidating its citizens it's an effort to predetermine the outcome in november tomorrow lead a new bipartisan legislation the renacer act in the senate will send a clear signal about the ortega regime corrupting human rights violations and define a coordinated international strategy for advancing democratic elections in nicaragua la ley renacer incluye elementos como amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a nicaragua y reafirma la decepción legal existente para proyectos humanitarios alinean la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas agrega a nicaragua la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia del presidente daniel ortega así también las actividades del gobierno ruso en nicaragua requiere informar sobre abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas el senador marco rubio dijo que a medida que el régimen planea celebrar elecciones debemos asegurarnos que eeuu y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de ortega los abusos de derechos humanos y la represión a miembros de la prensa independiente concluyó el senador rubio marguester ordóñez acción 10 transportistas de turismo terrestre aseguran que serían los nicaragüenses que cuenten con visa americana y seguro por gastos médicos por 50 mil dólares quienes podrán viajar a costa rica luego de que este país anunciará que reabrirá sus fronteras aunque cosa rica ha anunciado reapertura de sus fronteras terrestres se desconoce de momento si los consulados del país vecino en nicaragua volverán a trabajar con normalidad ya que permanecen cerrados desde la pandemia del coronavirus los transportistas de turismo terrestre afirman que serían los nicaragüenses que cuenten con visa americana y además con el seguro por gastos médicos por 50 mil dólares quienes podrían viajar a costa rica se habla ahora de que a partir del 5 de abril abren la frontera vía terrestre para turistas hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación que nos dé indicios de que las autoridades costarricenses aquí en nicaragua o sea el consulado de costa rica en managua y el consulado de costa rica en chinandega estarán abriendo para brindar visas de turismo entonces lo que entendemos es que podrán viajar extranjeros que no necesitan la visa oficial como la que se da aquí a nuestros hermanos nicaragüenses a nicaragüenses sino como el caso de los norteamericanos que el hecho de tener pasaporte norteamericano los exime de visa o algún nicaragüense o algún extranjero que tenga visa norteamericana entonces también lo eximen de tener visa costarricense según enrique quiñones costa rica no pide examen negativo de kobe 19 pero una vez regrese hacia nicaragua si debe presentar este examen para su ingreso tenemos información de que no se estará pidiendo el examen de kobe pero si se estará cobrando un seguro médico de salud para ingresar a costa rica todavía no tenemos oficialmente el costo de ese seguro que se habla que tiene que cubrir un monto de 50 mil dólares no sabemos el tiempo si eso va a ser oficial por 15 días por un mes entre más tiempo lógicamente que incrementará más el el seguro en el caso nuestro de nicaragüenses estamos saliendo con tres horarios a la semana los viajes de costa rica están viniendo llenos con más o menos un 40 por ciento de extranjeros de nicaragua por la situación ahorita de la de la semana santa estamos saliendo más o menos con un 60 por ciento de ocupación de del bus desde el año pasado costa rica cerró fronteras y con ello las empresas de turismo terrestre suspendieron operaciones fue hasta que se dio el acuerdo entre nicaragua y costa rica para el contrato de trabajadores agrícolas que se inició nuevamente a realizar los viajes luego se permitió en ingreso de residentes y nacionales ticos y se han mantenido los precios de los viajes marí esther ordóñez acción 10 senadores estadounidenses proponen que se evalúe tratado del de recafta que fue firmado con nicaragua la medida pretende ser una presión más contra el gobierno del presidente daniel ortega los detalles con jimmy romero la asociación de productores y exportadores de nicaragua advirtió que si el país se le eliminan algunos beneficios obtenidos con el acuerdo del de recafta o bien es expulsado del mercado de eeuu la economía nicaragüense se enfrentaría a un grave problema para vender sus productos y servicios por ser altamente dependiente del país norteamericano por año el sector agroexportador envía un 56 por ciento de su producción a ese destino entre ellos las del régimen de zona franca sector primario y servicios qué es lo que sucede que nicaragua no ha tenido una política clara para ampliar otros mercados si nosotros por ejemplo pudiéramos exportarle una cantidad similar a europa pues la afectación no sería tan grande pero solamente le estamos exportando un poco menos de 300 millones de dólares a europa y ya no llegamos a américa latina que en américa latina básicamente no exportamos nada en función del tamaño de ese mercado es decir que nosotros no tenemos otro palo donde ahorcarnos o la exportamos a los estados unidos o perdemos dinero el otro temor del sector empresarial si se presenta este escenario será perder el ritmo de atracción de inversión extranjera directa que nicaragua venía logrando desde la firma de dicho tratado comercial guillermo jacobi presidente de apen explicó que esa presión ejercida por senadores de eeuu dejaría a la nación con pérdidas de competitividad entre 2006 a 2019 nicaragua pasó de exportar 353 millones de dólares a alcanzar los 3 mil 252.28 millones de dólares porque acordate que las inversiones vienen debido a que nosotros tenemos mercados abiertos y si de pronto este mercado sigue abierto pero nuestros productos no son lo suficientemente competitivos entonces los inversionistas van a preferir invertir en costa rica en honduras en guatemala o en algún país africano es decir lo que estamos viendo aquí es que la inversión definitivamente se vería afectada pero esto se une a otros factores que se están dando también ejemplo la revista el economis pone a nicaragua como el segundo país más riesgoso para atraer inversión en el en el en este país es decir eso significa de que ya estamos nosotros a nivel internacional sonando mal para efectos de que vengan inversiones porque porque no hay confianza en nuestro sistema político la petición fue hecha por ryan baird del instituto americano de empresas durante una audiencia del comité de relaciones exteriores del senado de los eeuu quien además pidió sancionar al ejército de nicaragua por violadores de derechos humanos jimmy romero acción 10 la aspirante a la presidencia cristiana chamorro propuso los sectores de oposición que durante la semana santa den a conocer con transparencia el proceso de inscripción de candidatos en su comparecencia además aprovechó para exigir la libertad de presos políticos la precandidata a la presidencia de nicaragua cristiana chamorro propuso este jueves en conferencia de prensa que se dé a conocer el proceso de inscripción para la selección de diputados y candidatos además llamó a reflexionar durante esta semana santa con el fin de alcanzar la unidad nacional a la vez pidió la liberación de los presos políticos creo firmemente que sin una selección de diputados clara no lograremos una selección de candidatos a la presidencia clara y en unidad estoy convencida de que la falta de unidad en la posición se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados no perdamos de vistas que estamos ante la oportunidad histórica de incorporar en este proceso histórico a jóvenes y mujeres líderes que tienen que dar mucho por nicaragua y una selección de diputados con transparencia es un compromiso y una obligación que tenemos con los nicaragüenses que han ofrendado sus vidas por la libertad de nicaragua se ha dado a conocer la inscripción para candidatos a presidente pero no se ha dado a conocer esa metodología de cómo se van a seleccionar los diputados cristiana manifestó que le preocupa que no haya condiciones para un proceso electoral al no cumplirse con las reformas electorales y no es posible llevar a cabo campaña electoral en cuanto a que se mueve a inscribir en una u otra casilla yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política porque la victoria electoral pasa por la unidad chamorro también se refirió a las sanciones internacionales que se han sugerido en el senado de los eeuu entre ellas al ejército de nicaragua y retirar a nuestro país del tratado de libre comercio las sanciones son producto de gobiernos que violan los derechos humanos de gobiernos que cometen actos corruptos hizo y son de gobiernos que no les interesa el bienestar de su pueblo ni que tampoco les interesa el bienestar de su funcionario porque prefieren mantenerse en el poder absoluto violar las leyes y reciben las sanciones no les importa que castiguen al pueblo ni que castigan tampoco a sus propios a su propio funcionario sobre las sanciones individuales los individuos son responsables de sus acciones y tienen que responder a esas responsabilidades en sanciones que afectan al país que afectan a los nicaragüenses a mí me parece que tenemos que ver ese punto y eva y evitar y seguir presionando para que ortega no cometa ese suicidio con nicaragua la precandidata agregó a sus declaraciones que podría darse la reunión entre los diferentes precandidatos a la presidencia durante la semana mayor maría esther ordóñez acción 10 se filtra carta de solicitud de reforma a la ley de identificación ciudadana que pretende postergar las fechas de vencimiento de las cédulas hasta el año 2022 tenemos todos los detalles con michel polanco alvarado la firma del diputado por aln alejandro mejía ferretti aparece en la carta de solicitud de reforma dirigida a la primera secretaria de la asamblea nacional loria raquel dixon en la carta se lee que el diputado introdujo una iniciativa para reformar la ley número 152 ley de identificación ciudadana y sus reformas dicha propuesta dice la misiva tiene por objeto otorgar validez a las cédulas de identidad ciudadana hasta el 22 de noviembre de 2022 cuya fecha de vencimiento sea anterior o igual a esta a fin de garantizar el derecho al voto de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en las próximas elecciones nacionales y municipales ya de arloza miembro del grupo pro reformas electorales considera que la iniciativa es loable pero se requiere que más de un diputado apoye la propuesta me parece una muy buena iniciativa y muy oportuna porque está proponiendo ampliar la vigencia de las cédulas vencidas que hasta el momento están vencidas hasta el 22 de noviembre del año 2022 creo que eso es una medida que se vendría a solucionar el problema de una gran cantidad de nicaragüenses a quienes la cédula se le ha vencido y le garantizaría el derecho de poder ejercer el voto tanto en las elecciones nacionales para elegir presidentes diputados del 7 de noviembre como para las elecciones municipales que están previstas para el próximo año 2022 sin embargo pues creo que al ser una iniciativa que está firmada por un solo diputado pues no existe la garantía de que sea aprobada pues para ello necesitaría un mayor apoyo según la ley 152 ley de identidad ciudadana en su artículo 33 establece que el tiempo de validez de una cédula será de 10 años contados de la fecha de expedición y el artículo 34 establece que el interesado deberá solicitar la renovación de su cédula de identidad ante la delegación municipal de cedulación correspondiente al menos seis meses antes de su expiración michel polanco alvarado acción 10 gracias por continuar con nosotros el economista luis núñez califica de irreal y las proyecciones brindadas por el banco central de nicaragua en torno al desarrollo del país durante el año 2021 detalles con pedro hidalgo luego del informe presentado por el presidente del banco central en donde se proyecta un repunte de la economía nicaragüense analistas económicos como luis núñez aún no se explican de dónde sacan estas cifras dicha institución estatal núñez señala que pruebas de si lo que se proyecta es cierto aún no se muestran al público el gobierno presente todos los datos que los presentes en lugar de presentar un informe que presente todos los datos estadísticos del crecimiento de la de la producción de los de los de los estimados de este año en la producción nacional lo que se logró obtener en los ciclos productivos las exportaciones etcétera por otra parte el economista explica que el desarrollo económico del país no será tan distinto a lo ya visto en meses anteriores estamos hablando de elecciones altamente tensionada hay una enorme presión tanto nacional como internacional para que estas elecciones se realicen de la mejor forma pero además de eso también tenemos recordemos que todavía tenemos los efectos de una crisis social y política de nicaragua que tenemos ya cumple tres años ahora en ahora en abril aparte de eso tenemos todavía el fuerte impacto de la pandemia la deuda externa de nicaragua está creciendo exponencialmente igual la deuda interna entre ambas están sumando ya más de ocho mil cien millones de dólares después de haber pasado durante muchos años en el trango de los cinco mil cinco mil cuatrocientos hoy ya vamos por los ocho mil y la y la cuenta va a seguir subiendo ya vimos que ahorita el besi acaba de aprobar otro préstamo de ciento ochenta y cuatro millones de dólares es decir el crecimiento de nicaragua no ha tardado por los factores económicos está dado por un crecimiento artificial y eso en este caso es sumamente de dictado hasta el momento el banco central de nicaragua continúa publicando a cuenta gotas la información de los movimientos económicos del país soltando sólo informes de años anteriores para acción 10 pedro hidalgo el exdiputado europeo ramón jauregui aseguró que la única oportunidad que tiene el bloque opositor para una transición democrática y conquistar espacios de poder es consolidar la unidad y participar en las elecciones presidenciales la presión internacional no es suficiente para que se genere una decisión y se debe dar la unidad de la oposición además deben participar en las elecciones presidenciales para empujar una transición democrática y conquistar espacios de poder asegura el ex eurodiputado josé ramón jauregui quien agrega que la unidad es una condición necesaria para tener respeto internacional porque al final el espacio político que tú o al que tú renuncias otro lo ocupa y aunque no tenga un reconocimiento de la comunidad internacional sobreviven esta es la verdad y esto me lleva a preguntarme con toda honestidad si la digamos oposición nicaragüense puede quedarse al margen de un proceso electoral que se va a producir se quiera o no y yo creo que ha llegado el momento de responder a esta a esta a este dilema esencial en primer lugar la unidad no no cabe comprensión ninguna desde la comunidad internacional para una oposición fracturada y dividida no cabe ningún respeto dos yo creo que la participación probablemente en términos diferentes desde esa unidad en el proceso legislativo y en las presidenciales por tanto buscando un acuerdo esto sí exigible para la candidatura única en las presidenciales pero no para los partidos que integran la unidad en las elecciones legislativas es creo yo un un segundo una segunda consecuencia es decir hay que participar y en tercer lugar hay que ocupar parcelas de poder para partir de ahí negociar y transitar hacia un proceso de transición que no puede acabar con la derrota del contrario esto se acabó las transiciones a la chilena y a la española y a los modelos que más o menos hemos conocido en otros episodios no funcionan en estas circunstancias ni en venezuela ni en nicaragua las declaraciones de jauregui quien visitó nicaragua junto a otros europarlamentarios en enero de 2019 se dieron durante un foro organizado por la organización áreas para la paz analizando lo que está pasando yo tengo la impresión de que el régimen no quiere moverse durante muchos meses hemos esperado un proceso de negociación bien en la en el propio congreso bien en negociaciones directas con los grupos de la oposición sobre un proceso transparente de cara a las elecciones más bien tengo bastantes pruebas de que el gobierno de nicaragua se mantiene muy firme yo diría más firme que nunca en no permitir ninguna diferencia que permita una cierta un cierto arbitraje o una facilitación de la negociación ustedes saben que ha habido muchos intentos a este respecto desde el vaticano hasta diferentes embajadas también desde organizaciones de negociación internacional lo cierto es que en este momento lo que sabemos y esto es de hace días por parte del gobierno nicaragüense es que van a exigir el respeto mutuo a cualquier potencia extranjera que quiera participar en el proceso de mediación y lo lamento pero estamos ya a marzo obviamente que esperar a mayo para saber si el pacto o por el plazo que oea ha establecido se cumple o no se cumple pero creo que tenemos ya suficientes indicios en el foro también participó el ex presidente de costa rica guillermo solís quien también se refirió a la necesidad de la unidad de la oposición en nicaragua maría estelordóñez acción 10 autoridades de gobierno reconocen que la economía nicaragüense cayó un 2 por ciento el año pasado actualmente proyectan un crecimiento de hasta 3.5 por ciento los detalles con jimmy romero finalmente el banco central de nicaragua registró que la economía del año pasado decreció apenas 2 por ciento y no 6.5 por ciento como la habían proyectado organismos internacionales y agencias económicas a criterio del economista michael marenco la cifra presentada por las autoridades podría deberse a la falta de medidas de confinamientos y restricciones a la que optó el gobierno durante la pandemia del coronavirus en comparación al resto de economías centroamericanas pero creo que es posible considerando que en contraste con otros países de la región pues no hubo ningún tipo de cuarentena establecida ni contracción la otra razón por la cual también esto es posible es porque en este caso la cuarentena impactó como a mediados y finales de marzo y las personas volvieron a movilizarse con muchísima más incidencia y fuerza incluso en los meses ya de septiembre entonces el auge de la pandemia sólo duró como dos o tres meses es decir la época fuerte donde veíamos las calles desoladas negocios cerrados para este año las autoridades gubernamentales siguen siendo optimistas prevén un crecimiento en el producto interno bruto de entre 2.5 por ciento a 3.5 por ciento sin embargo advierten que el escenario alcista de los precios de los combustibles podría el resto de los meses replantear su proyección marenco suma también que la ralentización de la economía se verá incidida por el aumento de la desafiliación presentada en el instituto nicaragüense de seguridad social la falta de atracción de inversión extranjera directa y la incertidumbre que generan las elecciones de noviembre con crecer a un ritmo de 2.5 a una tasa perdón de 2.5 o 3.5 es un escenario demasiado optimista personalmente me inclino su estimaciones personales que he hecho en otro momento a una tasa de crecimiento entre 1 y 2 por ciento incluso creo que en el mejor de los escenarios posibles se podría alcanzar la banda baja del banco central que vendría siendo 2.5 pero repito en el mejor de los escenarios posibles creo que sí vamos a crecer pero que estas expectativas son demasiado optimistas y pues no es que uno no quiera crecer la verdad quiero aclarar eso por supuesto claro que queremos crecer ojalá que pudiéramos crecer a 3.5 pero pues la realidad nos supera en este caso y toca ser pragmático al cierre de 2020 el asesor económico para la presidencia bayardo arce castaño había confirmado que el desempeño del país finalizaría entre 1.5 por ciento a 2.5 por ciento debido al factor pandemia seguido de la recesión acumulada por la crisis sociopolítica de abril de 2018 jimmy romero acción 10 el empresario milton arcia ve con preocupación la aprobación de una iniciativa presentada por un congresista que solicita la suspensión de nicaragua del tratado de libre comercio josé abraham sánchez conversó con él y este es su reporte un congresista norteamericano promueve en el congreso de eeuu compuesto por demócratas y republicanos la ley renacer que de aprobarse excluiría a nicaragua del tratado de libre comercio significa que estaría en peligro el 70 por ciento de producción nacional que es vendida a eeuu libre de impuestos de esta manera presionan al gobierno ortega murillo para que democratice el país liberando arreos políticos lleve a cabo reformas electorales e investigue más de 300 crímenes que aún están en la impunidad y el cese de la persecución a opositores según el productor milton arcia la medida sería un impacto brutal económico para el país si eso aquí que es la mayor exportación que sacamos nosotros aquí en nicaragua eso eso lo quita el caos aquí te digo este país a la catástrofe yo creo que aquí el gobierno tiene que poner ponerle mente a esta situación a nicaragua porque aquí no vamos a sufrir sólo va a sufrir sólo los andinistas o sólo liberales o sólo como dice que vamos a subir todo nicaragua aquí el gobierno ya tiene que ponerle mano a este asunto porque aquí tenemos que sacar adelante este país son presiones de países amigos internacionales que quieren luchar por la democracia que aquí se y de fortalecer la democracia aquí en nicaragua después de eso estamos decaídos por la democracia y también todas las persecuciones que aquí anda haciendo el gobierno la policía le a la gente todas esas situaciones entonces la gente que está fuera nicaragüense que son que son que están mandando que mandan aquí más de mil y pico millones de dólares a nicaragua cada año y son lo que que son lo que también están presionando a nivel internacional estados unidos únicamente tiene relaciones comerciales con grandes oportunidades en materia de impuestos con 20 países del área latinoamericano con cámara de erasmo hernández josé abran sánchez acción 10 en noticias nacionales el presidente de la comisión nacional del azúcar mario amador analiza el impacto en el sector azucarero del constante incremento en los precios de los combustibles los detalles con josé abran sánchez el sector productivo azucarero del país sufre el impacto del incremento del combustible durante 19 semanas consecutivas aunque se anuncia para el fin de semana una reducción de precios con seguridad según la comisión nacional del azúcar será mínimo al respecto se refiere el presidente de este sector empresario mario amador indudablemente miran los ingenios son los mayores consumidores de combustible aquí en nicaragua un ingenio como el ingenio san antonio o el ingenio monta rosa en un día normal consume hasta 5 mil galones de diésel este y si eso ha subido 10 córdobas pues 10 córdobas por 5 mil galones de diésel son 50 mil córdobas diarios adicionales que tener que asumir como parte de los costos incrementales el diésel el transporte de materias primas en la industria superior es el principal elemento del costo que tenemos entonces cuando hay incremento en los costos de combustible tenemos un incremento fuerte en un costo de producción y de transformación del producto ¿Cuál va a ser el impacto entonces? no tengo no tengo cuantificado el impacto pero es un impacto muy fuerte pues ya te digo nosotros los ingenios así consumimos como 15 mil galones de combustible los 3 ingenios los 4 ingenios al día eso es este un montón de combustible nosotros movemos 8 millones de toneladas de caña de los campos hacia los ingenios y movemos 800 mil toneladas de azúcar desde los ingenios hacia los puntos de destino o hacia los puertos entonces estás hablando de que estamos moviendo 8.5 8.6 millones de toneladas de carga más la carga importamos que también son cargas grandes pues se importan una cantidad fuerte de combustible de repuesto para equipos de reparación en los equipos de técnicos etcétera entonces para los ingenios en los incrementos de los costos de combustible son un elemento bien importante este año el sector azucarero superó la meta con 16.8 millones de quintales es decir 400 mil quintales más respecto al año pasado con cámara de erasmo hernández josé abran sánchez acción 10 mente tras ser brutalmente atropelladas por un microbus la mañana de este jueves sobre la carretera sur familiares de las víctimas entre llantos relataron que ambas se dirigían a sus labores cotidianas detalles de este lamentable suceso con ronald rodríguez solís a tempranas horas de este jueves la carretera sur se tiñó de sangre con una lamentable tragedia dos mujeres identificadas como mayra elena uriarte garcía de 62 años y guadalupe del carmen acevedo de 47 murieron tras ser atropelladas de forma violenta por un microbus interlocal que cubre la ruta jinotepe managua conducido por daniel javier velásquez de 40 años don osvaldo garcía esposo de una de las fallecidas relató que al momento de la desgracia las dos señoras se dirigían a sus labores cotidianas una vendía dona en el barrio la luz y la otra palmiaba tortillas aquí yo he venido a acompañarla y ellos pasan a 80 90 por aquí como así si a esa hora no hay vehículo para que pasen a esa velocidad son unos conscientes que ya salen porque son del mismo barrio salieron a las 5 de la mañana todos los días salen a las 5 de la mañana y a su lugar de trabajo y también la otra y ella vendía donas la otra echaba tortillas sí bendición de dios entre llantos por la pérdida de su esposa don osvaldo agregó que recientemente habían logrado mejorar su casita y esperaban obtener una cosecha de aguacate que tienen sembrados en su propiedad lo que ya no podrá ver la desafortunada las dos féminas eran habitantes del barrio bendición de dios ubicado a pocos metros de donde se registró el suceso los habitantes del sector piden a las autoridades correspondientes instalen reductores de velocidad pues los conductores ocupan a vía como pista de carreras además denunciaron que los choferes de interlocales manejan a exceso de velocidad peleando pasajeros con esta tragedia ya suman tres las mujeres que mueren en menos de 12 horas por accidente de tránsito con imágenes de josé ángel díaz en acción 10 ronald rodríguez solís un vídeo publicado en redes sociales en donde se ve a una repudiable mujer maltratando a su hija de tan solo seis años de vida en bilby mantiene conmocionada a la ciudadanía en general los detalles con ronald rodríguez solís este miércoles circuló en redes sociales el vídeo donde se aprecia a una desnaturalizada mujer agrediendo de forma violenta a su niña de apenas seis años de vida el indignante actuar de esta mujer fue denunciado por sus vecinos del barrio peter ferrera de bilby el vídeo se viralizó rápidamente en facebook y los cibernautas repudiaron y condenaron la violencia de la fémina hacia la indefensa niña a quien golpeaba sin piedad de manera extraoficial se conoció que tras la denuncia de los vecinos la agresora fue detenida de inmediato por la policía quienes pasaron el caso a manos del ministerio público para ser acusada por el delito de maltrato infantil la menor de edad se encuentra en custodia del ministerio de la familia recibiendo atención psicosocial mientras el hermanito de un año se encuentra con el padre biológico en acción 10 ronald rodríguez solís al menos tres años de cárcel por violencia intrafamiliar podría recibir la desnaturalizada mujer que fue grabada cuando golpeaba salvajemente a su pequeña hija en bilby los detalles con geraldín domínez desnaturalizada conducta de una mujer hacia su propia hija de seis años a quien golpea salvajemente fue grabada por sus propios vecinos del barrio peter ferrera en bilby puerto cabezas donde la indignación no se ha hecho esperar y para que la niña no siga siendo víctima de tanta crueldad decidieron evidenciar los hechos y denunciar ante la policía y redes sociales en la grabación se escucha como la desquiciada madre grita ofensas incluso que la va a matar le reclama por no comerse toda la comida y luego su furia la desata cacheteando y agarrando a patadas a su propia hija la mujer identificada como kelly robatiú ya se encuentra detenida defensora de los derechos humanos y abogada carla chavarría explicó que la fémina podría recibir de 2 a 12 años de prisión por violencia intrafamiliar en contra de su hija importante dejar claro de que el mismo código establece dentro del artículo 111 cuáles son las medidas de protección que se deberían de dar para el menor en este caso obviamente que tiene que darle una atención psicológica de emergencia tiene que sustraerlo del lugar donde se está recibiendo la violencia y hacer una separación en este circunstancia tendríamos que ver la valoración médico forense para determinar la gravedad de las lesiones que han ocurrido esto tanto psicológicamente como también físicamente porque obviamente los golpes que la señora realizó en contra de la menor pues obviamente va a dejar secuelas que posiblemente lleguen a ser hasta incluso graves en este periodo tendríamos que revisar claramente cuáles serían este tipo de lesiones pero la pena en este caso va de dos años hasta 12 años dependiendo de las lesiones que se encuentren a la menor luego de que el vídeo salida a la luz uno más demuestra que no es la primera vez que la mujer da un trato inhumano a la niña la menor ha pasado a manos del ministerio de la familia mientras su hermanito de apenas un año se encuentra con su progenitor con la colaboración de georgina vargas corresponsal en bilbo y puerto cabezas en acción 10 geraldín domínguez movimientos pro vida se pronuncian para solicitar a miembros de la asamblea nacional se continúen vigentes las leyes que protegen la vida de las personas por nacer en celebración del día del niño por nacer decretado en el año 2000 movimientos pro vida nicaragüenses celebran día del niño por nacer este 25 de marzo decretado en el país en el año 2020 a través de un pronunciamiento sobre su posición acerca del aborto considerando que en su mayoría los nicaragüenses profesan una religión que respeta la vida de toda persona como sociedad civil y como representantes de movimientos a favor de la vida y la familia que existimos desde el año 1991 quisimos hacer esta convocatoria como nicaragüenses al margen de toda ideología política dado los tiempos que estamos viviendo y viendo los declaraciones de muchos de los candidatos que se quieren proponer de que nicaragua es un país en el cual el 95 por ciento los nicaragüenses somos cristianos por lo tanto somos amantes de la vida y que sí hay quienes pueden representar la voz de la mayoría de los nicaragüenses que no pero no admitimos que se quite que se asesine a los bebés en el vientre de su madre porque la vida comienza desde la concepción el objetivo de esta celebración es también para solicitar a las autoridades parlamentarias a que las leyes para la protección de la vida de la persona por nacer se mantengan vigentes y así evitar que otros sectores promuevan la legalización del aborto desafío es que ante nuestra manifestación poder detener cualquier legislación que se pueda realizar en favor del aborto por presión internacional de nuestros legisladores han actuado hasta el momento bien en el sentido de que no se ha permitido la presión internacional ni en la currícula de educación nicaragüense ni en las leyes porque tanto nuestra constitución como el código civil en su artículo 10 2 y 19 protegen la vida estos movimientos pro vida también están en contra de organismos que respalden el aborto y que maniobren ante organismos internacionales condicionar la ayuda que nicaragua necesita a cambio de transformar la legislación del país al tono de otros países avanzados en la materia en acción 10 geraldín domínguez tenemos servicio social se extraviaron documentos de identidad a nombre de sebastián antonio rodríguez pérez por favor el que haya encontrado estos documentos traerlo a canal 10 en horario de oficina de la mansión teodolinda dos cuadras abajo se dará recompensa hacemos una breve pausa comercial en un momento regresamos